Parroquia Santo Niño Jesús Limosnerito La curiosa e interesante historia de la parroquia que se construyó gracias a la ayuda del Niño Limosnerito. Tres templos, un milagro. Esta imagen del Santo Niño Jesús, conocido como el Niño Limosnerito, no solo logró recaudar fondos para construir su propia parroquia. Con su peregrinar por la Ciudad de México, recaudó suficientes recursos para dos templos más. La parroquia del Santo Niño Jesús fue edificada el 6 de enero de 1922 como una obra de agradecimiento al Niño Limosnerito. Este templo es testigo de múltiples favores atribuidos a su veneración. Desde su construcción, se convirtió en un lugar de encuentro y oración para los fieles, siendo una manifestación palpable de la fe depositada en la Sagrada Imagen. Cuenta la historia que, con cada paso, esta imagen logró recaudar fondos suficientes no solo para una iglesia, sino para la construcción de tres templos. La parroquia del Espíritu Santo, el Templo de la Sagrada Familia y su propio templo en la Colonia Tlampa. Esta imagen tallada en madera, tiene 58.5 centímetros de altura, 17 de ancho y 16 de profundidad y representa al Niño Dios, cuando tenía 4 años de edad. Con la mano izquierda, sostiene unas espigas de trigo y un racimo de uvas, que simbolizan la Eucaristía. Y en la otra, que está extendida en actitud de súplica, sostiene su morralito de limosnero. Visítalo y conoce su templo en la calle Clavel, entre Nogal y Mirasol, Colonia Tlampa, Alcaldía Cuauhtémoc.